Pronóstico del tiempo para la tarde de hoy, jueves 14 de febrero. El Caribe mantendrá sus cielos despejados con temperaturas que pueden llegar a los 38 grados, salvo sectores de Córdoba y sur de Bolívar, donde puede haber lluvias dispersas. El archipiélago colombiano promete cielo ligeramente nublado y tarde soleada, con un máximo de 30 grados en la temperatura del ambiente. El litoral pacífico advierte alta nubosidad y lluvias fuertes incluso con descargas eléctricas en zonas de Chojo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las lluvias continuarán sobre la región andina, lluvias de variada intensidad se pueden manifestar en Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Santander. La mayor parte de la orinocía prevé cielo cubierto y tiempo seco. Sin embargo, en sectores de bichada se pueden presentar lluvias intensas, quizá con tormentas eléctricas. En la región amazónica se observa una disminución leve de la nubosidad, aunque se mantendrán las lluvias en sectores de Amazonas, Baupés, Guainía y sur de Guaviare. Bogotá advierte lluvias moderadas sobre sectores del occidente y norte de la ciudad. El resto de la ciudad espera tiempo seco y cielo nublado sobre gran parte del aire. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Se recomienda precaución por posibles crecientes súbitas en los ríos Atrato y San Juan en la región pacífica. Se mantienen en alerta las regiones Caribe, Andina y Orinoquía por alta probabilidad de ocurrencia de incendios. En la Unión Antioquia hay alta posibilidad de ocurrencia de deslizamientos. Atención al oleaje y vientos fuertes en el mar Caribe colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real. A través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.